Nos enteraremos, me imagino, el día de hoy, quién es su enemiga. ¡Me muero! ¡Me muero muerto! ¡Ella odia el maní con ustedes! ¡Licet Lanay! ¡Licet! ¡Licet regresa a combate! ¿Será esta persona que está en el coño? ¿A tu manera? ¡No! ¡Hola, Licet! ¡Hola, Licet! ¿Cómo están? Bienvenida nuevamente a combate. Estamos un poco preocupados por esto que acabas de mencionar, que significa que te caes mal, sino que odias a alguien. Sí, ya venido y después está todo. Ya, pero perdóname, hay una cosa que no me queda claro. No sé si por cuidarte o por qué, pero no has dicho, no nos ha dado muchas pistas de quién es esta persona. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Ella sabe quién es y con eso me basta. ¿Puedes levantar la mano a la persona de la que estamos hablando? ¿Puedes levantar la mano? Por lo menos quisiéramos saber si es del equipo rojo o del equipo verde. No voy a decir, se van a dar cuenta. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado con esa? Ya, no nos diga quién es, pero ¿qué ha pasado con esa chica? O por qué la odias tanto, ¿no? Voy a decir. ¿Qué quieres decir? Ya, a ver, este... Bueno, seamos totalmente honestos, chicos. Yo estoy casi seguro que quien es la odiada, en este caso, tiene que saber de quién estamos hablando. Así que, no sería malo que Mavín, con total honestidad y con la mano en el pecho, levante la mano, ¿no? Lizeth, perdón, Estefany. Estefany, ¿serías tú? Por casualidad, ¿podrías ser tú? ¿Tú crees que podrías ser esa persona de la que está hablando Lizeth? ¿No? ¿No? Del equipo... Diana, ¿podrías ser tú? De repente... No, no creo. Ahora, Ximena, bueno, no, tú no... ¿Es Ximena? ¿Es Ximenaita? No sé. Ah, no quiere decir nada. A ver, a ver. Ya, a ver. No digas el nombre, pero dime, ¿qué le dirías a esa persona? O sea, no digamos nombre, no sabemos quién es, pero en todo caso, si la tuvieras acá al frente, ¿qué le dirías? ¿Qué es lo que menos te gusta de ella? Prepárate. No me conoces. Y ahora me vas a conocer. A ver, escúchame, hasta a mí me ha dado miedo, se me ha jugado una piel de gallina. Y cuando ella odia, manita santa. Porque, ¿qué tiene esa persona, esa chica? Es mentirosa, hipócrita. ¿Qué es lo que tiene como para que tú puedas odiar a esa, que me parece raro, que odiara a alguien un poco fuerte, ¿no? ¿Tú odias? No es odio, es rencor. Yo la creía a mi amiga, pero me falló. ¿En qué?